Déjame ver si entendí bien. Te topaste con Ana Claudia Talancón en unos pasillos, la saludaste, dijiste, Ana Claudia, ¿cómo estás? Ella se levantó toda emocionada, te dijo, hola, hace cuánto que no nos vemos. Y yo le dije, nunca nos habíamos visto. El premio a la estupidez del año. Perdí la oportunidad, qué barbaridad. Pero vemos inicio a Humores Perros, un programa que rescata el humor, porque ese es el humor, ese salvavidas que nos salva de los constantes maremotos de esta realidad. ¿Qué tal? Yo soy Pacaso y tengo el gusto de estar acompañado a la mesa por el maestro, escultor, monero y persona desconocida para Ana Claudia Talancón. Juan Alarcón, ¿cómo estás? Mi querido Pacaso, amigos míos que nos ven en esta perrera donde el humor no tiene correa. ¡Ay, en rima! Qué bonito, ¿eh? Es usted todo un rapero, pero si te parece, vamos a dar un inicio al recorrido por los principales temas que sacudieron al país en estos días, temas que inspiraron a las musas y alborotaron a los moneros nacionales e internacionales. Y el primero, sin duda, es... ¡La vespertina! Fíjate que López Obrador pronunció su cuarto informe de gobierno exponiendo los logros de su administración, o sea que duró 15 segundos. Dijo que a pesar de los muchos obstáculos que ha enfrentado el país, incluida la guerra con Ucrania y la pandemia del COVID-19, vamos por buen camino. A según... ¿Coincides? Yo coincido en que ya lleva muchos informes, nada más. Pero vamos a empezar por este de Kempch, del Universal, que se llama Mentira y Realidad. Es un señor cartonazo. ¡Ve nomás! Ahí está la pintura que nos presenta López Obrador. Un campo lleno de margaritas. De margaritas. ¿Por qué margaritas? Esa fijación. Y cuando en realidad tenemos un camposanto que sirve de inspiración. Y el siguiente es de Rictus en el financiero. Y ahí tenemos al señor presidente diciendo falta un tercio. Y sí, efectivamente, para Rictus ya destruyó dos tercios de este país. Lo que le falta. Y con ese mazo de Thor. ¿Cómo se llama el mazo de Thor, muchachos? Se llama Martillo de Thor. No. ¿Cómo? Ana Claudia, Ana Claudia Talancón, dile a que se llama... Ana Claudia, a ver, ¿cuándo vienes al programa? Por favor, invitadasa. Y vamos con el siguiente cartón de Chavo del Toro en El Economista, que se llama Informe. Chavo, no sé qué se fumó, se metió, pero le quedó. Ahí vemos al señor presidente en versión Bob Esponja, que está maravillado con el espectáculo de los otros datos. Esas flamas están maravillosas. Grandes llamaradas en El Informe. Y que nos presenta Chavo del Toro. Y el siguiente es de Paco Calderón en Reforma. Y ahí tenemos al mandatario López Obrador, dándonos gato por liebre. Ay, qué bonito. Oye, ese logo de la 4T se parece al de la Lotería Nacional. A lo mejor ya le está dando la idea. Se le está regalando a la 4T. ¿Verdad que sí? Y vamos con el siguiente, que es de James, de Vanguardia, copy-paste. Donde dice, a ti te andaba buscando. Pues sí, todo sigue siendo el primer informe. Está refritiándose las promesas del primer informe, ahora en el cuarto informe. Pero vamos a ver qué tiene en ese baúl. Vamos a usar la tecnología Latinus. Vamos a hacer un acercamiento. ¿Qué tiene ahí guardado? Una cajita de Tiffany. A lo mejor le va a proponer matrimonio a alguien. Un tamal de esos grandes de Sacahuil. Vemos una cajita para guardar su té de boldo por si le da COVID. Y además creo que la otra cajita tiene a la secretaria de Educación. ¿A cuál? A la actual, Pacaso. Ay, no sabría decirte. El siguiente es Órax en Milenio. Y ahí vemos al tabasqueño presentando su cuarto informe, que no es más que un remix de Las Mañaneras. Oye, ¿qué éxitos podría tener su disco? ¿Quién pompó? Maravilloso. Ajá. Algo de Trova. Trova de Silvio Rodríguez. Yo no fui. Yo no fui. Si te vienen a contar. Ah, cierto. Versión Pedro Infante, ¿no? Porque la de Pedro y lo Fernández, pues como que no. Debería de existir un disco, Muchachos and Lovers. Deberían grabar uno. Yo creo que ya tienen su playlist ahí en Spotify. Sí, ¿verdad? El siguiente salió en el informador. ¿De quién es? Escucho. Se llama Cuarto Informe, donde se puede ver ahí un cabecita de algodón con alguien que se parece a nuestro camarógrafo. Está diciendo, vamos bien, pero no sabemos si es Adán Augusto o es López Obrano. No sé. Por primera vez en la vida, Escucho lo dibujó demasiado alto. Qué bien saliste, mano, ahí en esa caricatura. Dándole el recorrido por el escenario imaginario. Y el siguiente es del maestro Juan Alarcón, publicado en El Heraldo. Y ahí vemos a un ganso alegando que no somos iguales. Pero pues la realidad es otra, porque ahí vemos la transfusión en tiempo real de la sangre de Prigor. Y son lo mismo. El dinosaurio favorito del PRI. Así es, nada menos. Incluye una nota del maestro Alarcón diciendo, perdón, Frida. Sí, hay que llevado. Hay que respetar a los autores. Frida estaría feliz. ¿Cómo saludarías a ti? A Frida. ¿Cómo la hace? Frida, ¿cómo estás? Ay, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? Nunca. Vamos con el siguiente cartón que es de Pacaso, donde, amigos míos, eso es un plano cartesiano, que yo espero que los alumnos de la primaria lo sigan viendo. A partir de ese momento yo creo que ya no, ¿verdad? En tres años le vamos a poder preguntar a un alumno, ¿qué es esto? Ay, no podría contestar. Bueno, decir un tiro al blanco o algo así. Sí, donde el prócer, ¿dónde está ubicado el cuarto informe? Aquí vemos los ejes de progreso y realidad. El cuarto informe está ubicado en el cuadrante del retroceso y la fantasía. Cinco procesos, siete fantasía. Y el siguiente llegó al correo de humores perros arroba latinus punto us. Si sale aquí es porque el maestro Alarcón lo aprobó y este cartón es de Marco Reyes. Serena, morena y ahí vemos al presidente dándose informe. La Guardia Nacional son obras de seguridad nacional, el ejército es pueblo uniformado. Y vemos que según don Marco, el ejército ya está manejando. Está muy bonito ese cartón. Al titular del ejecutivo. Y así terminamos ese tema porque vamos al siguiente. Y es que la Guardia Nacional ya no es la Guardia Nacional, ya es la Guardia Militar. La Secretaría de Gobernación envió al Congreso el decreto que planea reformar varias leyes, entre ellas la de la Guardia Nacional, para transferirla por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya lo sabíamos. Ya hasta el prócer dijo que pues sí, sí es militar. Prometí una cosa, pero ¿saben qué? Cambiado de opinión. Qué bonito. Y el primero salió en El Economista y es de Perujo. Se llama Cuerpo Civil. Bienvenido a casa. Se puede ver ahí una mano. Como dicen en la construcción, un brazo de chango. Metiéndole una tarjeta. Le está cargando saldo. Vamos a hacer uso de la tecnología Latinus. ¿Qué está ocurriendo? Está implantando el chip de lo militar al elemento de la Guardia Nacional. El siguiente es de Osvaldo en El Sol de México y ahí vemos a un bebé siendo la Guardia Nacional que ya no lo puedo seguir cuidando atentamente a mí. Se parece a ti, Pacaso, mira. Está todo tierno, todo bello, todo hermoso. Yo creo que lo dices por eso y el bebé abandonado a las puertas del cuartel militar. ¿Y el siguiente de quién es? Es de Chavo del Toro en El Economista. Se llama El Legado y es a propósito de una portada que salió en Proceso. Buenísimo. En la revista Proceso, donde todos rendían pleitesía a mi general, Luis Cresencio. Saludos hasta allá. Al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que ya no es nuestro prócer. Y ahí vemos al presidente sirviendo de silla, al titular de la Sedena. Del cada vez más poderoso titular de la Sedena, a quien mandamos un saludo. Y el siguiente es Antonio García en El Financiero, Guardia Nacional. Y está el presidente preparando el cañonazo que disparará y destrozará a la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución, maestro? Tiene 136. Se me hace que usted está inventando. ¿De qué habla el artículo 45? ¿45? ¿45? Sí. De la división de los estados. Ok. Sí, sí. Vamos al siguiente cartón. Y salió en Milenio y es de... Es de Jabás. Donde aparece... Se llama Denlo por Seguro y se ve el cartel que se usó hace varios años. Ese cartel estuvo de moda. Todos se tomaron fotos con él. ¿Te acuerdas? Noroña. Mario Delgado. No a la militarización. No, no, no. Y ahora aparece pisoteado por una bota. Ya está bien guardado en el cofre del tesoro de Andrés Manuel. Que bien retrató James en el cartón pasado. Sí. Todo pisoteado. ¿Y qué más tenemos? El siguiente salió en crónica y es del maestro Falcón. Quien lo titula Compló. Y ahí vemos al tabasqueño entregando la Guardia Nacional a la Sedena mientras pisotean los derechos humanos al Congreso. Y la Constitución está en llamas. Es la Constit. La Constit. La Guardia Nacional incluye Carabina de Ambrosio. Qué bonito. Y bueno, tenemos este cartón de Pacaso en Reforma que dice Rumbo Fijo. Donde se puede ver la góndola de nuestro prócer que va ahí navegando. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la derecha, como desde el inicio. ¿Hacia la derecha? No seas grosero, Pacaso. ¿Cómo hacia la derecha? Mis cartones tienen niveles de lectura. Te puedes quedarlos contemplando tres horas y encontrando nuevos significados. Y el último de este tema es de Magú y salió en la jornada. Y ahí vemos que un tanque de la Sedena llega al Senado de la República para decirles. Traemos la minuta de los diputados sobre el acuerdo de que la Guardia Nacional es nuestra. Muchachito. Por imitación de los polivoces. Llegamos al final de este tema. Porque vamos a un tema internacional. Dasvidania, Gorbachev. Ay, ajá. Mikhail Gorbachev, el exlíder soviético que puso fin a la Guerra Fría de manera pacífica y supervisó el colapso de la Unión Soviética. Y también tuvo que ver en la caída del Muro de Berlín. Murió a los 91 años de edad en Moscú. 91 años. No se le notaban. Según los cartonistas, sí se le notaban porque ya no lo reconoces. No, yo no lo reconozco. Aquí vemos a Nerilicón en El Economista, donde retrata a Gorbachev con... Qué bueno está este cartón, ¿eh? Con el imperialismo contra el Marx. La serie de decisiones que tuvo que tomar dando bandazos entre Washington y Marx. No se parece a Gorbachev, pero es muy buena idea. Discúlpalo, Nerilicón, no trae sus lentes buenos. El siguiente es de Falcón y salió en Crónica. Y ahí vemos al líder actual de Rusia, Vladimir Putin, como peje lagarto ruso. Qué bonito. Derramando lágrimas de cocodrilo sobre la tumba de Gorby, quien afortunadamente ya está en el cielo, flotando en una nube con sus cejitas de buchona. Y no se parece. Tampoco le salió a Falcón ese retrato. Y el siguiente cartón es de... Es de Paco Calderón, del Reforma, donde se pueden ver ahí a los ocho personajes que gobernaron... La Unión Soviética. Está Lenin, Stalin, Malenkov, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev y bueno... Tú pensabas que el tercero era Clark Kent, luego el cuarto era el Dr. Chunga Gordo, el quinto el Pitirijas, el sexto Fidel Velázquez Flaco. Pero no... Y el séptimo era Miguelinski y Dalginski. Gordinski. Y vamos a los internacionales y este salió en Portugal desde Vasco Gargalo. Y ahí vemos al presidente Putin volviendo a levantar la muralla que Mijail derribó. Qué bonito cartón, pero tampoco se parece a Gorbachev. Sí, se parece. Le falló. Y vamos con el siguiente cartón de Dave Brown, del Reino Unido, donde se puede ver ahí a Vladimir pintando con sangre. Yo creo que es Ucrania. No, no es Ucrania, es Ucráneo. Vamos al siguiente. Salió en Líbano Patrick Chappet, que se llama Goodbye Gorbachev. Y ahí vemos el ocaso de la Unión Soviética despidiendo. A ese cráneo. Qué bonita acuarela. Sí, la Plaza Roja. No es el sol, no es Ucrania, es Ucranio. ¿Has ido a la Plaza Roja? No, pero he ido a la Plaza de Toros y se ha enrojecido. Ahí. El siguiente. ¿Dónde salió? Salió en Croacia. Es de Nicola Alistes. No es un albur. Así se llama. Me cae que sí. Se llama Cierren la Ventana. Y ahí vemos a Vladimir Putin. Ya, ya, ya. Mucho escándalo porque se murió Gorbi. Cierren esa ventana porque yo voy a seguir haciendo la guerra. Que sigan jugando a la guerra. Y el siguiente es de Patek Blower, del Reino Unido, retomando el clásico de Tolstoy, La Guerra y la Paz. La guerra representada por Vladimir y la paz representada por Gorbi. Qué bonito está ese cartón. Y el último es una joya de cartón. Mira nomás para todos los que no recuerdan que Gorbachev anunció a Pizza Hut. ¿Te acuerdas de ese comercial? Después de la caída del muro de Berlín ya entraron todas las franquicias americanas. Pizza Hut tuvo la ocurrencia de contratar al ex premier británico. Sí, grandioso comercial ese de Pizza Hut. Y bueno, pues es de Tassos Anastasio. Vamos a dejar ahí al maestro Alarcón trabado con ese nombre porque llegamos al final y al momento cumbre. Porque díganos, maestro Alarcón, para usted cuál fue el cartón más perrón de la semana? Uy, pues Arturo Kench regresa a las andadas de estar en estos cartones. Y es nada menos que este del Camposanto con el cuarto informe. Dos visiones diferentes. Es un cartonazo eso. Y por supuesto que merece él. ¡Eso! ¡Muy bien, mi campagógrafo! El mejor de Latinus en vivo. No, para mí, yo difiero, el cartón más impactante de la semana fue estar relacionado con la muerte de Gorby. Ajá. Y fue el de Nery Likon. Bueno, aunque no se parece, pero es bueno. Donde está el premier siempre decidiendo entre el diablito y el diablito. ¡Qué bonito! Capitalismo y socialismo. Gran trabajo de Nery Likon y por eso merece un... ¡Perro! ¡Perro! ¡Qué bonito! La pregúntame. A ver, mi querido Pacaso, ¿qué se te quedó en el tintero? Pues fíjate que Ana Claudia Talancón. ¡Oh! Tampoco me conoce. Ah, bueno. No, no la conozco. No, tuvimos un hecho trágico en la semana. Sí. Y de estos cartones que no quieres repetir porque son temas difíciles. Son temas difíciles, pero que desgraciadamente viendo el rumbo que van a tomar las cosas, desgraciadamente se van a repetir y a repetir. De Heidi Mariana. Sí, terrible el asunto. ¿En dónde fue esto, Pacaso? En Tamaulipas, a causa de una bala perdida supuestamente disparada por el ejército. Supuestamente van a investigar, pero quién sabe qué acaba ello. Supuestamente. Entonces, aquí, la nenita, pues, abandonando el mundo entre una serie de dudas. Para que vean que los moneros también pueden dibujar temas difíciles donde no necesariamente es hacer reír, sino también reflexionar y dejar una memoria gráfica, mi querido Pacaso. Pero pregúntame qué sigue. ¿Qué sigue, Pacaso? Pues nada más y nada menos que Lalo España, aquí en el estudio, en la entrevista. Eduardo España es actor, productor y comediante. Sus principales interpretaciones han sido los personajes de Germán Martínez en la serie Mexicana Vecinos y Doña Márgara Francisca. Su canal de comedia en YouTube es Garnacha Channel y tiene más de 380 mil suscriptores. Y tal y como fueron advertidos, aquí tenemos con nosotros al gran Eduardo España. Lalo España, ¿cómo estás? Muy bien, maestros Pacaso y Alarcón. Gracias, gracias por invitarme. La verdad, me dio mucho gusto estar aquí. Fíjate que te estamos buscando desde hace tiempo, para que no digas que solo me traen cuando estoy aquí. Aquí ando, aquí ando. Cine, teatro, televisión, YouTube. ¿Comediante desde chiquillo? ¿Cómo? Eres comediante desde pequeño. Ni yo lo esperaba en ese algún, ¿eh? Mande. Mande. Ahora sí te agarraron con la guardia abajo, ¿acaso? Bueno, ahí te lo contesté todo. Sí. Sí. Decía una maestra, mi maestra Maripaz Gómez Pruneda. Si tú no naces, te inventa Walt Disney, ¿sí? De verdad que en mi casa predominaba el humor. Mi familia está muy, 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 muy loca. Lo he contado mil veces. Marta, mi hermana, a la fecha, híjole, manda unos audios a mis hermanos que digo, no quiero estar en el chat de la familia. Ok. Porque de niña se comió una moneda de cinco centavos para ver si podía hacer dinero. Y el otro día le dice a Diego, mi hermano, en un chat, te lo juro que todavía recuerdo, todavía me sabe la moneda. No mames. Digo, ay, perdón, ¿sí se pueden aquí decir improperios? Tú lo que quieras decir en este programa. No, vengo de una familia donde había muchísimo sentido del humor, mucho, mucho sentido del humor. ¿Qué figuras te inspiraron? Aparte de tu familia. Muchísimo, bueno, de Chavito crecimos bastante con la televisión, porque no había opciones de que las plataformas le cambiabas a seis canales y párale de contar. Entonces pasaba todo, las películas de Peter Sellers, de Tintán, de Dudry Moore, de Eddie Murphy, Robin Williams, me encantaba Héctor Suárez, me encantaba. Mi papá nos llevaba al cine los domingos a ver los estrenos de Cantinflas y, bueno, era, se atascaban los cines y feliz, feliz, ¿no? Y ahí fue cuando decidiste yo quiero hacer eso o hubo un momento específico que recuerdas así. De pronto, cuando mi hermano Arturo me lleva a ver la fiesta inolvidable de Peter Sellers y me hago pipí de la risa en la butaca, yo decía, ¿qué maravilla es esto? Es un escape para quien se viene a sentar aquí a ver con las palomitas, me soñaba ahí. Yo decía, o sea, ver el humor físico y que le caía la aceituna a la señora y todo, bien hecho, porque hay humor físico barato. El famoso pastelazo. Pero ver lo matemático, la situación y todo, me encantaba. Yo decía, ¿sabes? Cuando iba al supermercado con mi mamá, ¿te acuerdas de esos carritos que te sentabas en el asiento y ibas tú escogiendo el conflés y toda la onda? Ahí iba con mi mamá y yo veía un torrencial de latas de sopas en el súper que las habían acomodado y decía, qué chido sería agarrarla mero abajo para que se caigan todas a ver cómo, cómo y como que un inconsciente de chavito de lo que veía en la tele y eso decía, esas cosas pasan en las películas, porque en las películas veías el carro que se metía al súper y pasaban relajo y medio. Y yo soñaba con poder tener ese espíritu de juego, con poder hacer cosas sin que me regañaran. Decía, pues como que donde puede suceder es en la ficción. Vladimir Putin, dicen que también pensaba así de chiquito y menos más. ¿A dónde ha llegado? Claro. De este contacto, bueno, de admirar a ciertas personas, tu trayectoria te ha llevado a conocer a varias de las personas que supongo que admirabas de pequeño. Por supuesto, pude trabajar con Héctor Suárez, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora estoy con el flaco Ibañez desde hace muchos años, con César Bono. Sí me ha tocado trabajar con mucha gente. Siempre recomiendan, no tratas de conocer a la gente que admiras porque te vas a decepcionar. En tu caso fue, ¿va bien o no va? Sí, bueno, pues siempre hay personajes polémicos que tienen, que también cada quien habla como le ve en la feria. Hay personajes conflictivos o difíciles que a mí me han tratado muy padre. Pero tu balance es positivo hasta ahora. Sí, en la balance, ¿sabes qué? Y te lo juro, neta, 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 mi querido Pacaso, que yo siempre he dicho, no soy monedita de oro, pero me la llevo muy bien con mis compañeros. No soy un compa que tenga conflicto con alguien o que, ay, ¿por qué mi crédito más arriba en la marquesina del teatro? O sea, no me ando con esas cosas. Me siento más allá del bien y del mal. Confío plenamente en que el sol sale para todos, que tu competencia eres tú mismo. Me río muchísimo de escuchar cómo se le ríe a la gente a mis compañeros en el tenorio cómico cuando estábamos, por ejemplo. Soy fan de todos. Me río. Disfruto muchísimo. Qué padre. Oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primer trabajo profesional? Es decir, ya que te pagaron todo. Haces reír a la gente. Bueno, hice cosas antes de estudiar actuación, incluso en programas locales en Guadalajara, de muy chavito. Fui a actuar para promocionar un festival a beneficio de algo. Y yo hacía imitaciones de Raúl Velasco y de Héctor Suárez con sus personajes de qué nos pasa cuando el 86 y todo. ¿Qué edad tenías? 14 años. Voy a cumplir 51 el 15 de septiembre. Estamos todos invitados. Sí, mi mamá pegó el grito. Voy a cumplir 51. Pero desde adolescente. Luego, estando en la escuela de actuación que estaba vinculada con Televisa, pero tenía maestros de teatro local de Jalisco, tuve una formación muy padre porque tuve maestros que cimentaron las bases en el teatro. Historia del teatro, análisis de texto, todo, 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 con todas las de la ley. Y me llamó Memo Ríos a hacer un sketch, siendo yo estudiante de primer semestre. En 1989 me llamó a un programa porque me echaron el ojo los productores y eso y me dejaron hacer. Como todavía era estudiante, me dijeron, bueno, que haga sus pininos. No me pagaron todavía. Luego, ya después saqué mi licencia de locución de radio cuando tenías que hacer todo el examen de todo el merequetengue que pensabas. Teoría de la comunicación, 10 palabras en francés, 10 en italiano, 10 en alemán y 10 en inglés, las leyes fonéticas, todo. Y prueba de cabina y toda la cosa. Hice cabina de radio en la XCWCAP que me pagaban tres pesos. Nosotros hacíamos todo, los efectos con el operador y voces. Luego fui mopetero en Canal 4 en un programa de Sergio Corona y Magda Rodríguez, que pasas descanse. Ahí me empezaron, yo creo que eran mis primeros sueldos. Luego hice en Teatro La Cenicienta y eran mis primeros sobrecitos así de sueldos en Guadalajara, como en el 92. Un programa con Mauricio Cleve, la puntada también en televisión local. Te tocó con Mauricio Cleve en el 92. Trabajar, ¿eh? Yo, obviamente, después de todo este camino recorrido, ya el nivel de las producciones en las que participas ya es hiper profesional, ya es a otro nivel. ¿Extrañas algo de tus inicios? O sea, ¿alguna sensación? Sí, por supuesto. Cuando de pronto pierde uno la capacidad de asombro o te gana el... Ay, hijo, estoy bien cansado y tal. Como que digo, a ver, vuelve a tu primer día, vuelve al origen. Como dicen mucho en la formación teatral, vuelve a tu primer día de teatro, a tu primer día de mística, de contacto, de todo. Y creo que lo jalo mucho a la frescura eso, porque de pronto trabajas en lugares donde los actores llegan ya queriéndose ir y eso me choca. O sea, cuando alguien llega ya... Ay, ¿cómo que voy hasta la tercera? O sea, a ver, no te morías por estar en un foro. Sí, a veces hay producciones desorganizadas y mientas madres, pero cuando hay un equilibrio y eso, pues te pagan por esto, te pagan por disfrutar, por... Lo que puedo extrañar es el tiempo para... Me identifico mucho con Luis Felipe Tobar, que fue mi maestro de dos años, porque antes podías ser fisgón. Cuando no era tan conocido, podías observar, podías... Y ahora vas de vacaciones y está la señora tipo paparazzi que quiere ver si te rascas la panza, si te saca una foto del cuajo en la alberca y eso. Y extraño como ese anonimato de que no digan, ay, es el pendejo que subió un video, hay que matarlo, ¿no? Muy conectada la señora. Oye, Lalo. Perdóname la vida. No, está muy bien. Estamos vivos, estamos vivos. La pregunta que siempre tienen que hacer en todos lados. Doña Margar. ¿Cuánto te...? Ah, no. No, no, perdón. ¿Qué tiene Doña Margar? Doña Margar, ¿a qué es un gran personaje? O sea, ¿cómo está este rollo? ¿Nació en otro rollo desde donde llegó? A mí me recuerda mucho a una tía que era lideresa de un tianguis en Ciudad de Zahualcóyotl, mi tía Carmela. Entonces, ¿cómo es que nació? Cuéntanos. ¿Y la quieres, a Carmela? Bueno, yo con mis días me tuteo, ¿no? Bueno, podría contestarte que si tú quieres sacarlos, pero estamos, estamos. No, porque lo que para ti es un burl, para mí es un halago, ¿no? Mira qué gancho, me están diciendo que el maestro del arcón se parece a Damián Alcázar, me están diciendo por el chichero. ¡Ah, qué gandaña! Me están diciendo por el chichero, perdón. Damián Alcázar, a ver cuándo vienes o mueres perro. Claro, claro, maestro, Damián, un abrazote, actorazo, actorazo. ¿De qué? ¿La niña se cayó al balcón o de qué hablaba? De Doña Margar. Doña Margar. Doña Margar, te voy a decir algo. Yo tenía una contestadora cuando vivía con varios roomies, actores, en la calle Zacatecas, en la coleona Roma. Y se usaba que en la contestadora te dejaban, tienes casting con Ceci Romo, tienes casting para un comercial. Tenías que llegar hasta las ocho de la noche de andar buscando chamba de deja tu foto y nosotros le llamamos a escuchar si te había llegado un casting porque no teníamos todavía la tecnología. Empezaba luego ya lo del Viper y el Skytel, que los extracentenials no van a saber ni de qué estoy hablando. Pero la contestadora decía, yo hacía voces y una de mis voces era la señora Francisca. Decía, habla la señora Francisca, ahorita los muchachos no están, pero si le quiere dejar un recado. Y de ahí tenía como una vocecilla de señora, ¿no? Y después cuando hicimos con Adán Ramones y con otro rollo un reality show que fue parodia de Big Brother. Bueno, fue la parodia de un reality show que era Big Brother y nosotros nos llamamos el Gran Cardal y fue un madrazo. Pero se nos asignaron los personajes. Tú vas a hacer el estereotipo del fresa, tú vas a hacer el gay, tú vas a hacer la persinada tal. Y que se asemejaran a los integrantes reales. Yo hacía un fresa que decía, ¿qué onda? ¿Qué raza es este perro? Y era un chivo, ¿no? Como que no tenía... A mí me operaron en Houston para no echarme punes, güey. Que era Ricky Martin S. Y luego en la segunda parte del Gran Carnal se propuso que cada quien llevara la idea de su personaje, ¿no? Y estando en unas vacaciones en Acapulco, estaba yo en la alberca y me daba vueltas la cabeza y decía, ¿y si hago algo con la voz? Como tipo la señora Francisca, una señora... Dije, de entrada voy a ser una señora. Y me puse a crearle su biografía con todos los antecedentes y quiénes eran sus hijos. Y decía... A mí me daba mucha risa la gente que dice palabras distinto. Por ejemplo, mi madre invitaba a mis amigos de la prepa a la casa y se burlaban de ella y hacían bullying porque mi mamá decía, ¿quieren desayunar unos hackeys? Y yo, mamá, mamá no digas hackeys porque se van a burlar de mí mis amigos mañana, me van a tirar carrilla. No existía la palabra bullying, pero les encantaba oír a mi... La jefa de la España dice hackeys, güey, ¿no? Y entonces me gusta mucho observar a los personajes. En un taxi una vez un chaparrito que me llevaba, que un día me llevó a Televisa, me dice, ¡ay, dichoso usted, joven, que todos los días puede ver a la Galileo! Se sabía toda su vida, pero era la Galileo. ¡Ay, es que está bien sabrosa la Galileo! Y decía la gente que les... Dije, que diga gay, doña Márgara, en lugar de gay. Por ese homenaje a la gente que cambia palabras. Yo de niño decía electroputar. A lo mejor de ahí viene el gusto por los toques. No, no es cierto. Y dije, que diga gay, que fue un garbanzo de la libertad. De verdad, doña Márgara fue algo que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque más allá de decir la palabrota o algo, tiene un fondo sociológico muy cañón de que se identifican con ella madres de familia, que son madres y padres a la vez, que paga colegiaturas. Fue el personaje más censurado de la televisión mexicana en la historia en ese momento. Dicho por los ejecutivos que tenían así de memorándums con multas. Tiene un hijo con problemas migratorios. O sea, de pronto la convertí en algo tragicómico desde los términos comerciales de un programa de televisión. Pero muy padre y que a mí me alegra mucho hacer a doña Márgara porque no trato de nomás ponerme una peluca y jotear. El chiste es la credibilidad de que una señora y que toda la onda. Y yo la veo en el espejo cuando me están maquillando y me asusta. O sea, dijo, ay, cabrón, si cobra vida. ¡Qué maravilla! Tiene gran calado esa. Y ese es, obviamente, el secreto de la popularidad de Márgara es que está en contacto con México. Sí, y que es rebelde y que no se deja y que no tiene pelos en la lengua porque no has querido. Yo ya voy a guardar silencio. Mira, ese es un mosco bipolar que hacía yo que se llama Marco Piquetes. Marco Piquetes es un mosco bipolar. Voy a ir al baño. Herculano. Herculano, Adame Colín también. Oh, qué lácteos. Ahí está con el gul. ¡Hombre, hombre! ¡Qué cosa! A ver, otra pregunta, mi querido Lalo. Regresando a Márgara, Márgara Francisca. Si fuera candidata a la presidencia, ¿cuál sería su lema de campaña? ¿Cómo sería su...? No, fíjate que mis personajes no cometerían la barrabasada de confundir la popularidad con decir voy a ser política. ¡Jamás! O sea, no podría emitirte esa hipótesis porque no, al contrario. Yo creo que el alter ego que hay en cada uno de mis personajes está hasta la madre de la política y de cómo se ha distorsionado. Pero ya no quiero hablar de política porque luego... Todo está muy bien, todo está muy padre. ¡Guau, señores! Si tú le propusieras a Márgara Francisca que si quisiera ser candidata te mandaría la requetecha. Sí, con todo respeto y sin ningún respeto me mandaría. Quizá diría... ¿Qué tal? Soy Márgara Francisca González López y voy a llegar a cada rincón para compartir mis pellizcadas de huevo, de chorizo o de lo que necesite cada zona del país. ¡Qué maravilla! Yo sí voto... ¡Vota a Márgara Francisca! Hiciste cortometrajes con Damián Alcázar, ¿no? Y largometrajes. Y largometrajes también. ¿Ya se le había votado a la chaveta o todavía era cuarenta? No, mira, yo respeto mucho a Damián. Para mí es uno de los mejores actores de México. De verdad es impresionante y trato de no mezclar la gimnasia con la magnesia y qué bueno que él tampoco la mezcla conmigo porque cada que yo hago un video o digo algo, suelto algo, digo la próxima vez que vaya a trabajar con Damián me va a jalar las orejas, me va a decir algo y no y soy muy respetuoso con él y él es muy respetuoso conmigo. Que tengamos puntos de vista distintos a mí me impresiona a veces la visión de muchas personas que es muy válido cada quien pero yo a veces digo híjole, es que millones de personas estamos viendo un color y de repente hay determinada cantidad de personas que a lo mejor si dicen oye, fíjate que mañana va a ser una modalidad bueno, no, cualquier otro presidente cualquier otro presidente que también haga pausas que dijera a partir de mañana tenemos que matar perros hay gente que dirá claro, claro hay una sobrepoblación de perros que no se han dado cuenta millones de necios entonces sí me sorprende el nivel que a veces hay personas que están con una creencia de que todo está magníficamente bien y ya no me meto más allá pues no sigo de terco con el tema de lo político la comedia política el privilegio de mandar ¿has notado una diferencia en el público desde el principio a ahora? ¿crees que ha evolucionado la visión política? la forma en que reciben este tipo de humor por supuesto mira, el programa lleva muchos años ha tenido muchas temporadas no es algo de ahorita de repente se ha dejado descansar todo pero ha estado durante todos los sexenios claro claro que he notado cosas claro que que noté que cuando ganó Calderón lo dejamos de hacer y pues claro que dices a ver por qué dejamos de hacer el programa ¿qué está pasando? ya nos cansamos y cuando se hablaba de libertad de expresión y todo yo creo que en este momento está muy padre y con una frescura y con una onda que pues tiene que ser de resignificar a los políticos a nivel humorístico a mí me gusta mucho ver al peje en un debraye que está soñando no sé qué y ver a Claudia Chimba en un musical me encanta todo eso y ver a la secretaria de educación que la que maravilla que maravilla de veras que tengo unas compañeras y unos compañeros mi Fernanda Bostos Jeca Rosales mi Caterina Christian Ahumada Claudia no acabaríamos Pierre Ángel todos 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 de verdad el Indio Brian me sorprenden cada uno de ellos los escritores la producción Galdo que hace un gran trabajo de gráficos y todo creo que ahora antes les incomodaba siempre les ha incomodado muchísimo a los políticos el privilegio de mandar porque cuando se burlan de su oponente pero a la hora que viene que Calderón trae un caballito de tequila para avanzar en el turista claro que es precioso y bueno yo quisiera vivir en un mundo donde me dejaran decir hasta lo que no pero siempre habrá líneas editoriales en cada empresa y en cada y se respetan pero creo que ha sido muy divertido y muy osado y muy padre hasta los reporteros de la mañanera se han quejado ¿no? sí ya se quejaron pero qué gran homenaje haces de molécula de los moléculas claro buenísimo buenísimo deberías estar orgulloso disfrutas de hacer ese personaje yo muchísimo muchísimo siento que estoy haciendo un homenaje al señor von C. Smithers de los Simpsons al mismo tiempo yo estoy reconstruyendo de pronto a lo mejor me dicen oye pues que hay que mesurar esto o tal pero yo a veces les digo las sutilezas del actor pueden imaginarse muchas cosas entonces pues no saben todo lo que yo me estoy imaginando que reflejo con los ojos cuando hago a los moléculas viendo al presidente y eso nadie lo sabrá más que mi mi cochinamente puerca recuerda a Lili Telles viendo a Peña ¿no? ¡Ah! sí y eso nadie nadie me lo va a comprobar tendrían que escuchar mi cerebro para ver qué estoy pensando cuando me le quedo viendo sin llevarlo más allá pero a lo mejor estoy pensando una de perversidades se nota se nota incluso cuando ves Alarcón también se nota mencionabas que hay limitaciones en ciertos medios pero hay otros medios que no tienen limitaciones y me refiero específicamente al video que publicaste hace poco en tus redes sociales en donde te referías al actual presidente como el peor el peor que hemos tenido y eso te generó aplausos por un lado pero también reacciones virulentas ¿no? sí ¿cómo lidias con eso? híjole es difícil somos humanos tenemos fragilidades tenemos errores tenemos momentos de impulso yo actué desde el coraje así me dedicará a ser taquero a ser actor a ser monero pónganme atención yo reaccioné desde el impulso del coraje de ver unos spots donde yo dije híjole esta es una realidad que creen que nos estamos chupando el dedo que me encabroné mucho y exploté quizá como dices tengo muchísimos detractores mucho odio mucha gente que dijo híjole es que yo me identifico contigo porque también estoy muy molesta yo hablé desde conocer a gente que tiene familiares con niños con cáncer trabajo en una fundación donde sé que la situación está muy difícil donde a mí no me gusta que los líderes se rían cuando digan las masacres pues cómo no entonces de verdad tú no las ves o sea de verdad ustedes no las ven actúe desde ahí sí claro como todo ser humano no somos monedita de oro cometemos errores decimos palabras políticamente incorrectas cometí el error de hacer determinado tono al representar a alguien que me estaba atacando por no creer en los ideales de este gobierno pero quiero aclarar una cosa fundamental por ejemplo mi crítica a la ortografía que siempre ha sido un quisquillo en mi vida soy muy obsesivo con eso y cuando se me va un error de dedo en Twitter me traumo porque digo híjole qué coraje soy muy meticuloso en eso mi crítica a la ortografía no la relaciono con una cuestión socioecológica socioeconómica como para que se me estigmatice ah vince clasista para nada porque hay millonarios empresarios y demás que escriben en Twitter con una ortografía con las patas entonces sería yo clasista al estar criticando a esos millonarios que escriben así sabes lo que yo reaccioné es que las reacciones de estas personas que tú dices cómo es posible que no nos demos cuenta que están muy mal las cosas o sea por qué nos quieren vender que no pasa nada o sea por qué nos quieren dar un informe de un país que no está sucediendo y si perdón si usted que me está viendo en casa que me está escuchando piensa que sí está sucediendo pues respet me encabrité un amigo me decía es que estás generando odio porque estás diciendo que el que que el que no vea eso se les cayó de un caballo pues sí lo dije desde el coraje desde el coraje humano la diferencia es que somos personas públicas pero tú puedes estar jugando dominó tener un restaurante y tal y decir oye qué les pasa por qué dicen que esto y esto si hay un chingo de asesinatos por qué dicen que esto pero como tienes tu jeta pública entonces eres un clasista estás generando odio en ese sentido ofrezco disculpas a quien se pueda sentir vulnerabilizado por mis palabras pero en el otro sentido pues me tendré que callar la boca pero tengo muchos corajes pues tengo muchos corajes porque es un país que me duele mucho pues sí y ni modo o sea no puedo estar de acuerdo y equivoqué mis códigos y no lo digo desde un ego de todos tienen que estar con España y haláguenlo porque tú la osadía de decir no para nada no es que pienses distinto no pienses pero yo sí hay cosas que veo latentes y que digo ¿de verdad le siguen creyendo? o sea entonces fue mi desesperación fue mi desesperación de decir te caíste de un caballo o te pisaron la cagué en eso en mis códigos pero es un sentir que soy humano y que me da coraje mi país que me da coraje que haya balaceras que se suspendan shows que haya niños que los maten por robarles un celular o sea ¿cómo no me va a encabronar? ¿y cómo no me va a encabronar que se tenga que recurrir al pasado al pasado al pasado y que la reacción de los simpatizantes que parece que están alabando a Jesucristo sean ¿por qué no criticaste a otro gobierno? ya sea hablando fresa hablando como sea pero ¿por qué no criticabas a otros gobiernos? y entonces te cansas de enjaretarles y de decir métete a Garnacha Channel y ve el video de adiós presidente hasta me equivoqué en mi video y puse adiós señor presidente adiós presidente para y no terminas claro te tienes que hacer publicidad para tu canal sí sí como ya nadie te pela como no metes a como tu hermana vende tortas en Guadalajara y no le compran porque tal porque te odia ya la gente y claro como ya nadie te pela en tu carrera cómico frustrado que lo único que has hecho es vecinos y y tienes sida y bueno qué barbaridad entonces que dices espera hasta la cocina oye y frenando un poco el caballo de todo esto que me estás hablando vamos a regresar al origen sí mejor naciste ay tu patada perdón qué se siente a celebrar tu cumpleaños con 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 este tostadas pozole nací el 15 de septiembre nací el 15 de septiembre mi mamá pegó el grito todo calculado sí pues generalmente tengo show pero si es un día difícil para yo celebrar mi cumpleaños porque casi siempre hay show o nadie te pelaría o tal pero tarde o temprano me voy a cenar con amigos con la familia con todo pero pues llegué con mi torta bajo el brazo porque mi papá se ganó un bocho un sedán para los nuevas generaciones un carro un vidrio era como un vidrio como una tortuga así con los últimos números de la lotería en el periódico se ganó no sabía si recoger primero al niño o primero al carro entonces qué bonito perfecto ahorita estás haciendo de todo pero dónde podemos encontrar tu trabajo ahorita estoy los lunes en Felices un unipersonal que escribía acerca de la felicidad de toda una investigación de dos años entrevistando gente de diferentes ámbitos está muy bonito la verdad he recibido una respuesta muy linda del público en el teatro Shola los lunes a las ocho y media de la noche estoy en la madrastra a las nueve y media de la noche para las señoras que les gusta mi cuerpo que me vean en un papel padre ahí en la madrastra próximamente en OnlyFans ¿cuándo haces tú OnlyFans? Margaret quisiera ser su OnlyFans estoy en mi canal de YouTube Garnacha Channel para que se suscriban viajo con mi show por la república Doña Margaret y sus vecinos prepararé nuevas temporadas de vecinos para el año que entra voy a trabajar para el mundial con Televisa también con Elías Solorio mi productor y hago películas en octubre entonces pues ahí andamos dándole y el privilegio y el privilegio de mandar grabo los viernes perfecto pues Lalo muchas gracias por venir a platicar gracias a ustedes que fue un placer como siempre que bueno que te está viendo bien yendo bien y que bueno que estás tomando las cosas con mesura con inteligencia emocional en otra ocasión Lalo fue muy divertida esta entrevista muchas gracias de verdad maestrazos perfecto y gracias también a ustedes amigos recuerden que la próxima semana nos vemos aquí mismo con más temas más cartones y otro invitadaso chau chau